Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros estuvimos hablando hasta la pregunta que le hicieron los saduceos sobre la resurrección, Marcos 12, del versículo 18 al 27. Y bueno, de lo que hemos estado hablando es del Evangelio de Marcos a partir del capítulo 11. En algunos sitios que hemos estado, que hemos visitado, hemos hablado sobre algunas partes de estos textos. Y como hemos dicho, aquí empieza una semana, que es la última semana que Jesús está con vida antes de ser crucificado. Y también en esta entrada triunfal decíamos que era el cumplimiento de una de las profecías importantes de la Biblia, de la profecía de Daniel, de las 70 semanas. Aquí se cumple la semana número 69. Antes, o sea, queda solamente para los judíos de esa profecía por cumplirse siete años que están en el futuro, que son los siete años de la gran tribulación. Que es, bueno, un tema muy interesante. Aquí hemos visto como todos los líderes, uno detrás de otro, vienen a buscar ocasión, a buscar una manera de poner una trampa. A buscar una manera de hacer que Jesús caiga en una encerrona, en una trampa, para tener ocasión de acusarle de ir en contra de él. Entonces, todos van con sus planes, sus estrategias, porque ¿qué es lo que está pasando? Jesús, cuando entra en el templo y expulsa del templo a los que cambian dinero y a los que venden palomas, lo que está pasando es que Jesús manifiesta, Jesús pone en manifiesto, saca, pone en la luz el corazón de Israel. Y está diciendo, el corazón de Israel es un corazón que está lleno de ignominia, de engaño, de pecado, de egoísmo, de intereses. El corazón que tendría que ser un corazón de oración, un corazón de búsqueda de Dios, se ha convertido en un corazón que solo vela y solo mira por sus intereses. Por eso hay todos estos negocios que tenían en el templo. Entonces Jesús manifiesta eso, dice, este es vuestro corazón. Y lo que hace Jesús en el templo es una especie de acto profético. Jesús está limpiando el templo. Pero realmente cuando se cumple eso, cuando Jesús hace realmente una limpieza de lo que es el corazón del hombre. Cuando Jesús soluciona el problema, cuando vemos la higuera estéril. La higuera estéril no es una higuera que está dando mal fruto. Es una higuera que no da fruto. Y no es una higuera que está enferma, es una higuera que se ha secado desde la raíz. Es una higuera que está muerta. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Cómo vino Jesús a nosotros? Dice que Él vino a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Una persona enferma tiene posibilidades de sanar. Una persona enferma puede reaccionar con algún medicamento, con un tratamiento idóneo. Pero una persona muerta, ¿qué puedes hacer por ella? ¿Qué tratamiento le das? ¿Qué medicamento? ¿Qué terapia? ¿Qué solución, qué esperanza hay para alguien que está muerto? Mientras hay vida y esperanza, decimos, ¿no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Pero, si uno está muerto, pues así en esa condición, en una condición de muerte espiritual, es como hemos sido visitados. Es cuando hemos recibido esta visitación del Señor. Es cuando Dios ha venido a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, esta semana termina en un día que aquí en Semana Santa se llama Domingo de Resurrección. Esta semana termina con la Resurrección de nuestro Señor. ¿Y eso qué significa? Que el mismo poder que obra en Cristo y en su resurrección es el mismo poder que obra en nosotros. Tú no estás mal, pero no te animes. Esto no quiere decir que, no, es que estás muerto. No es que estás mal, no es que estás enfermo. No es que tienes algunos problemas de conducta o lo que sea. Estás muerto en tus delitos y pecados. Y no hay esperanza para ti de vida ninguna, si no es a través de lo que Cristo hace en nosotros. De lo que pasa estos días. Y Jesús ha puesto eso de manifiesto. Pero realmente ese simbolismo de cuando Jesús limpia el templo es una profecía de lo que va a ocurrir ese mismo viernes. Que va a ser muerto en una cruz. Ese es el verdadero acto donde se materializa la redención del hombre. Donde se materializa, donde se hace real nuestro perdón de pecados. Ahí es cuando hemos sido redimidos. Ahí hemos sido visitados cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero estos no veían, ni sus propios discípulos veían estos. Estos solo miraban a través, hay un versículo que dice que si tu ojo está mal, todo tu cuerpo qué, está mal. Y cómo miraban a esta gente, cuál era el ojo de esta gente. Ellos miraban solamente a través de sus intereses, de sus negocios, de sus tesoros. Era su ojo, entonces todo su cuerpo estaba mal. Entonces necesitaban una sanidad ahí, en tener otra manera de ver las cosas. Pero para eso Cristo tiene que hacer esta obra. Entonces, llegamos aquí al capítulo 12, versículo 28. Aquí hay una cosa que nos interesa, que me interesa recalcar. No lo vamos a meter mucho porque esto lo hemos compartido en algunos sitios. Pero me interesa recalcar algo que tiene que ver con el estudio de la palabra. Vamos a leer el versículo 28, nada más. Venga, alguien que lo lea con voz fuerte. Vale. Bueno, ¿por qué digo que leer esto? Porque si uno lee esto, nada más, ¿qué imagen se hace? ¿Qué idea se hace de lo que está expresando aquí? Aquí parece que hay una escriba que pasa por allí y que tiene una pregunta. y se encuentra con Jesús y le dice ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Aparentemente parece esto. Y tú luego lees toda la historia y ves en el versículo 34 una respuesta de Jesús que le dice no estás lejos del reino de Dios. Si tú lees esto solamente parece que es esto, un hombre que pasa que hace una pregunta y al final de todo Jesús le dice no estás lejos del reino de Dios. Casi parece como que le está aprobando, que le está diciendo ánimo no te queda mucho sigue ahí fuerte y ya verás ya te queda poco no, ya estás cerca del reino de Dios pero hemos hablado ayer de cuando un texto tenemos un texto de los evangelios siempre leer la concordancia leer los textos en los mismos textos que están en otros evangelios y si leemos esta misma historia no hace falta que bueno, vamos a buscarlo Mateo capítulo 22 entonces la imagen que se nos crea es completamente diferente versículo 34 y 35 esta es la misma historia contada por Mateo pero mira que dice entonces estamos capítulo 22 de Mateo versículo 34 vale entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una vaya ya no es uno que pasa por allí aquí están todos los fariseos unidos todos unánimes con un propósito se juntaron a una todos ya no es uno que pasa por allí por casualidad versículo 35 y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle o sea aquí ya vemos otra historia completamente diferente no es uno que pasa por allí son todos que están en un mismo pensamiento en una misma manera de pensar y todos a una van a Jesús y buscan una vez más que tentarle una trampa así que ya la respuesta que les da Jesús ya tiene otro significado Jesús conoce el corazón de esta gente y lo que le está diciendo es otra cosa no le está diciendo ánimo que ya te queda poco lo que le está diciendo es lo mismo que le dijo al joven rico que le dijo al joven rico una cosa te falta parece poco pero fue la cosa que le hizo marcharse triste es lo que le faltó a Agripa cuando escuchó a Pablo él escuchó y escuchó a Pablo y que dijo al final Pablo por poco me persuades pero cuando uno dice por poco me persuades que está diciendo que no está persuadido cuando Jesús le está diciendo a un escriba no estás lejos del reino de Dios en realidad lo que está diciendo también es que no estás en el reino si tienes entendimiento no eres como los saduceos os acordáis que ayer a los saduceos Jesús que les dijo ignoráis las escrituras y el poder de Dios eso es lo que le dijo a los saduceos sois ignorantes no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios por eso estáis así y acordaros quién eran los saduceos quién dijimos que eran los saduceos en los sumos sacerdotes Caifás era saduceo o sea el hombre más importante quitando los poncio pilatos y herodes el hombre el que presidía era el sanedrín el sumo sacerdote era un saduceo a estos es a los que Jesús les dijo ignoráis las escrituras y el poder de Dios el hombre que tenía que tomar más decisiones en Israel porque mira aquí está hablando de los escribas los escribas son los que conocen la ley además la pregunta es cuál es el mandamiento más importante a nosotros si nos preguntan por los mandamientos cuántos mandamientos creemos que hay siempre cuántos mandamientos nos suenan cuántos 10 pero para un judío no para un judío los mandamientos son más de 600 613 mandamientos ¿no? entonces ellos tenían tremendas discusiones por cuál es lo más importante el ayuno la dar ofrendas la circuncisión cuál es el mandamiento cuál es lo más importante esto les traía muchos conflictos así que aquí vemos uno que sabe que tiene conocimiento pero que al final de todo es un casi cristiano uno que por poco me persuades uno que está cerca del reino de Dios pero no está en el reino de Dios y esto es un peligro ¿eh? por eso Jesús también insiste en decirle cuidado no os confundáis mirar que nadie os engañe porque hay una posibilidad de ser engañados de pensar que somos cristianos cuando somos casi cristianos que es lo mismo que no ser cristiano y esto es una cosa fuerte porque cuando uno está viviendo una vida una vida perdida y está por ahí liándolas y está llevando una vida desastrosa bueno uno ya sabe que está viviendo de espaldas a Dios nosotros esa diferencia la entendemos entendemos nuestra vida de antes de cuando estábamos aquí y cuál es nuestra vida ahora pero cómo diferenciar una persona que va a todas las reuniones que canta las canciones que cuando llega el momento de orar ora que da gracias por la comida que cuando le dicen vas a hacer esto él piensa y dice bueno si Dios quiere lo haré o sea parece que tiene en cuenta a Dios en su vida cómo diferenciar que una persona que se comporta así cómo sabe si es cristiano o no lo es este es un tema importante porque tú tienes que tener una seguridad de tu salvación tú tienes que tener una seguridad de que realmente eres un hijo de Dios esto era lo que Jesús quiso dejar claro en este en esta parte de la escritura es decir mira el daño que han hecho los fariseos los escribas los saduceos es que han mostrado una vida donde puede uno ser religioso ir al templo llevar una conducta pero en el fondo tener un ojo malo un ojo que mira solamente por sus intereses y no por los intereses del reino del reino de Dios Jesús estaba diciendo cuidado no acabéis siendo unos religiosos que no queréis ser unos religiosos de la iglesia católica o de la iglesia ortodoxa o de otra iglesia y acabéis siendo unos religiosos aquí en reto o en dentro del cristianismo con una vida una conducta que casi es intachable no hay todo parece que uno es pero en el fondo como a este no estás lejos pero no estás lejos es lo mismo que no estar y estar casi persuadido es lo mismo que no estar persuadido o la mujer de Lot cuando iba escapando del juicio que se estaba cayendo sobre Sodoma estaba descendiendo fuego del cielo sobre esa ciudad por el pecado por la depravación que había y Dios tuvo misericordia de Lot y su familia y ahí iban todos escapando iban en la buena dirección Dios había mostrado misericordia con ellos ahí estaba Lot su mujer las tres hijas y los tres yernos los ángeles les habían sacado de la mano pero ya casi estaban salvados pero la mujer miró para atrás que había allí lo que Dios decidió destruir era una ciudad de depravación de pecado pero en alguna manera esta mujer algo había en su corazón algo todavía amaba su vieja vida amaba su pecado por eso miró para atrás y ahí quedó como una estatua de sal entonces hay algo que tiene que cambiar en nosotros cuando nacemos de nuevo claro que no somos perfectos no somos perfectos pero ya no podemos estar amando la vida pecaminosa como antes si lo hacíamos que un hombre lo decía Chisco también que un hombre pueda ser tentado si puede ser tentado que un hombre pueda tener errores en su vida si pero uno ya no ama esas cosas porque si las amas eso quiere decir que hay algo que no está bien ahí hay algo que no funciona no ha habido un nuevo nacimiento si Dios hace un nuevo nacimiento quiere decir que tus pensamientos tus sentimientos tus acciones tienen otro sentido están en otra dirección ya no amas lo mismo que amabas antes no quiere decir que seas perfecto e intachable quiere decir que ya tu corazón no va tras esas cosas y eso es lo que Jesús trató con esto luego sigue y hay una pregunta versículo 35 de quien es hijo el Cristo enseñando Jesús en el templo decía hace una pregunta como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David bueno repito los escribas eran conocedores de la ley todos los asuntos que alguien podía tener cualquier situación que o un pleito que pudiera tener uno con su vecino una discusión un problema de herencias cualquier cuestión allí no se iba a los jueces o problemas de conducta lo normal era ir a los escribas porque los escribas eran los que interpretaban la ley y decían bueno pues la ley en tu caso lo que dice es que tienes que hacer esto y esto otro y claro siempre ya se metía por medio los mismos asuntos había algo que era la corrupción ya claro interprétame la ley pero si me la interpretas bueno a ver si me la interpretas un poquito favorablemente no te preocupes ya tengo unas gallinas allí que te voy a regalar cerdos no había porque los judíos con el cerdo no pero unas gallinas unos corderos o o algo de siempre había cosas de esas metidas por medio ¿por qué? porque estaba la corrupción metida hasta los huesos en Israel corrupción moral corrupción espiritual todo estaba así entonces estos escribas tenían mucho poder la vida de Israel pasaba por ellos ellos manejaban la vida del pueblo tenían un poder tremendo Jesús entonces aquí hace una pregunta y lo que está preguntando o queriendo que sus discípulos entiendan es ¿vosotros sabéis qué es cómo entienden las cosas los escribas? y lo hace con esta pregunta ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? porque el mismo David dijo por el Espíritu dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies versículo 37 David mismo le llama Señor ¿cómo pues es su hijo? y gran multitud le oía de buena gana a ver esto puede ser un poco lioso o complicado pero para resumirlo ¿cómo es que David está diciendo está llamando Señor a un descendiente suyo? ¿cómo es que David está poniendo sobre su vida un señorío está reconociendo un señorío a alguien que no conoce y que no ha nacido que es parte de su simiente imagínate tú un tataranieto que tú no sabes si vas a tener pero que proféticamente tú ya le reconoces como Señor que raro es eso es muy raro para nosotros pero aquí no estamos hablando de nosotros ni estamos hablando de un descendiente carnal estamos hablando de alguien que es cien por cien Dios por eso es Señor o sea ¿de quién es el hijo el Cristo? ¿quién es el Cristo realmente? y el Cristo lo que no entendían los escribas es que él es cien por cien Dios eso que significa que ha existido siempre o sea que es antes que David que ya él existía en la eternidad él no fue una creación como no fue creado él es Dios es eterno existe por siempre Cristo lo mismo o sea es cien por cien Dios existe siempre y es cien por cien hombre ¿qué significa? que tiene que nacer ¿y por qué tiene que nacer Cristo? ¿por qué tenía que ser cien por cien hombre? y ahora otra vez nos volvemos a a meter en la mente en el contexto histórico ¿en qué momento estamos? ¿de qué estamos hablando? ¿qué tiempo es este? estamos hablando de esa última semana donde quedaban dos tres días ¿para qué? para que llegara el viernes que era el día del cumplimiento de la Pascua donde el cordero que iba a ser sacrificado el verdadero cordero no era el que se sacrificó en el templo fue Cristo que fue derramado su sangre por nosotros entonces por eso Cristo tenía que ser también cien por cien hombre además también tiene que ser cien por cien hombre por una cosa que a ti y a mí nos interesa y es que cuando piensas en Dios por lo menos cuando no le conoces cuando no conoces a Dios Dios queda ahí como un ser lejano extraño que a veces nos le han pintado así con pelo blanco largo y con barbas blancas y con una ropa blanca pero Dios es espíritu no es hombre como nosotros nadie ha visto a Dios y Dios a veces como cuando uno tiene que confesarse delante de Dios cuando uno tiene que reconocer como reconocer cosas vergonzosas delante de un Dios tan santo como Dios va a tratar esos asuntos con nosotros pues mira tenemos un privilegio y es que tenemos un representante en los cielos que es Dios pero que también es cien por cien hombre y eso que significa que sabe exactamente cómo tú te sientes que ha sido tentado en todo dice la Biblia que ha pasado hambre o sea que significa lo que es estar en debilidad que ha vivido ha sufrido ha experimentado el oprobio y el rechazo de la gente o sea él sabe lo que tú estás viviendo porque lo ha experimentado por su llaga fuimos nosotros sanados él sufrió nuestras enfermedades él sabe lo que es estar malito con fiebre y cuando no te aguanta nadie ahí que estás él sabe tus problemas los ha experimentado pero sin pecado sin pecado así que tú tienes un representante sentado a la diestra del padre con los agujeros en sus manos y en sus pies que te conoce que sabe lo que has experimentado así que tú puedes orar y tus oraciones llegan directamente al trono de Dios y él es nuestro intercesor porque no solamente ha muerto por nosotros sino que nos entiende entiende así que eso te tiene que servir de ánimo tiene que estimular tu oración saber que tenemos un representante en los cielos que es cien por cien hombre esto era lo que no entendían los escribas ellos estaban pensando en otra cosa un mesías un libertador alguien que viniera a libertarnos así no lo entendían no lo entendían por nada alguien que fuera cien por cien Dios y cien por cien hombre no lo entendían por eso Jesús pone esto en evidencia y les hace esta pregunta a los discípulos quien dice que dicen los escribas de quien es el hijo del Cristo como es que David llama señor a un descendiente suyo que pasaba por la cabeza de David estaba loco David no es que ellos no entendían lo que estaba pasando allí por eso Jesús les está explicando esto porque es ese sentido de su muerte el que está muriendo está muriendo es Dios mismo que ha venido a tomar su sitio que ha venido como sustitución que ha venido a hacer esa limpieza efectiva lo que fue un símbolo en el templo ahí es el cumplimiento perfecto de esa liberación de esa redención que Cristo hace con nosotros estamos en el versículo 38 antes de eso decir algo más sobre estos versículos que acabamos de leer Jesús mismo dijo Juan 8 58 si lo buscamos Jesús estaba explicando esto Juan 8 versículo 58 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy vale o sea Jesús está explicando este asunto de la preesistencia de Cristo de que Cristo 100% hombre nació lo que celebramos en Navidad no posiblemente en el año 2 3 o algunos dicen un poquito antes bueno no sabemos bien la fecha exacta pero al mismo tiempo es 100% Dios por eso él tiene esa eternidad ese atributo de Dios en su propia vida pero aparte lo que Jesús está manifestando una vez más queda en claro cómo está el corazón de Israel pero esta gente estos escribas eran los que tenían que buscar soluciones eran los que tenían que dirigir al pueblo hacia Cristo hacia Dios llevarles a través de las escrituras a que conocieran a Dios de verdad pero Jesús lo que está manifestando es su falta de entendimiento tienen mucho conocimiento sobre textos sobre los mandamientos sobre la Toral sobre todos los mandamientos y cuestiones de la vida pero en realidad en cuanto a llevarles a Cristo en cuanto a llevarles a Dios no tenían entendimiento y esto es también un mensaje para nosotros necesitamos entender las escrituras no solamente leerlas necesitamos entenderlas yo les digo con la gente con la que estudiamos y trabajamos allí bueno que hay que leer primero hay que tener una idea de todo lo que es la Biblia hay que leerla de principio a fin varias veces hay que dedicarse al Nuevo Testamento y cuando uno ya ha leído algunas veces la Biblia empezar a leerla a veces con algún tipo de comentario o algo para ir viendo también como los padres de la Iglesia han ido interpretando uno no no busca solamente el entendimiento de lo que dice un comentario pero es bueno también entender como la gente por eso es bueno las reuniones porque entendemos a veces se nos abren los oídos y los ojos al entendimiento de algunos textos que antes no entendíamos bien por eso es importante congregarse estudiar la palabra leerla leerla en casa hacer devocionales a mí me entristece cuando la gente a veces dice es que son muchas reuniones muchas demasiado poco tiempo a veces dedicamos a la palabra así que Jesús está manifestando y evidenciando este problema los que dirigen espiritualmente al pueblo no tienen entendimiento así que qué esperanza hay para el pueblo es como la los años de Iglesia Católica que que hemos tenido 1700 años de Iglesia Católica de Iglesia que ha dirigido la vida de millones de personas pero cuando tratas sobre los textos bíblicos no los conocen no los conocen sí conocen el concilio de Inicea el concilio de Vaticano y toda la serie de concilios y las encíclicas y todo lo que es los textos que se dan por parte de la curia y de todo el organismo de la Iglesia Católica pero la escritura lo que es la palabra de Dios el único libro que está ungido e inspirado por el Espíritu Santo no lo no lo no lo ven no lo estudian algunos sí pero en general no y esa es la situación de por eso han acabado los países como han acabado los países que han estado bajo la esfera se ha celebrado el año pasado los 500 años de la reforma y se ve una diferencia tan evidente entre los países que han estado afectados por la reforma y los países que han estado en la contrarreforma afectados por lo que es la estructura de la Iglesia Católica ves una moral en unos que no la ves en otro para el tema de las mentiras bueno hay mentiras piadosas no sé cómo se pueden combinar esas dos palabras mentira y piadosa porque lo que es piadoso tiene que ver con una relación con Dios o sea parece que son mentiras para agradar a Dios cuando Dios Él es Jesucristo es el camino la verdad y la vida y el padre de la mentira es Satanás es lo que nos dice la palabra de Dios pero hay mentiras piadosas ¿qué pasa? tú ves la historia en España en España miente todo el mundo todo el mundo pero es una cosa normal los dirigentes te cuentan una cosa que tú sabes que es mentira que no lo van a hacer pero es normal pero esto no pasa en todos los sitios hay países que han estado afectados por la reforma donde la mentira es un pecado como todos los demás por los que bueno cuando mientes uno ha quebrantado toda la ley y no hay mentiras pequeñas ni grandes es una mentira y eso hace que al final tú llegues a tener un corazón mentiroso pero tú no ves a la gente normalmente a la gente así mintiendo y mintiéndote constantemente cuando dices una verdad te pones colorado eso es así así que además la falta de entendimiento la falta de entendimiento bíblico es el principio para acabar con un problema de incredulidad no 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 yo soy creyente bueno sí vale somos creyentes pero de verdad a través de los años he visto gente acabar incrédulos ¿por qué? por una falta de entendimiento una falta de entender las escrituras así que el tema de entender las escrituras no es algo que tienen que hacer los responsables o lo que sea es una responsabilidad de cada uno de cada cristiano tiene que entender porque es a través de las escrituras como conocemos principalmente a Dios una falta de entendimiento es tiene como consecuencia que nos lleva a estar fuera de la voluntad de Dios si no conoces qué es el plan de Dios cuál es la voluntad de Dios si no la conoces cómo vas a estar viviendo en la voluntad de Dios es imposible si tú no conoces el código de circulación cómo es que vas a conducir y vas a cumplir exactamente las normas de circulación no si no sabes lo que significan las señales una señal así roja y pone 120 no esto es que hay que ir como mínimo a 120 no todos ya sabemos porque conocemos el código de circulación sabemos cómo debemos comportarnos y también sabemos que cuando no lo estamos haciendo lo sabemos perfectamente pero lo sabemos porque lo conocemos la palabra de Dios tenemos que conocerla así que Jesús está haciendo esto poner de manifiesto la enseñanza de los escribas cómo los escribas están dirigiendo esta vida del pueblo y de alguna manera lo que hacemos y lo que somos viene de lo que creemos hay un libro muy interesante que más o menos lo que nos viene a decir es que dime el concepto que tú tienes acerca de Dios quién es Dios para ti y te puedo decir cuál va a ser tu futuro tu vida y el futuro de los países de las naciones dime quién es Dios para España como nación y te diré a dónde va a ir España dime quién es Dios para otros países y verás cómo la idea el entendimiento que tenemos acerca de Dios va a marcar nuestro futuro como personas como familias que es hasta donde llegamos nosotros como iglesia llegamos pero también como nación la palabra nos dice guardaos de los escribas y fariseos guardaos de ellos alejaos de ellos porque ni entran ni dejan entrar ellos ellos no quieren cambiar ellos quieren seguir aprovechándose ellos quieren seguir viviendo para sus intereses para sus negocios para su beneficio pero tampoco dejan que otros vayan a la verdad o sea no solamente ellos creen así sino que imponen esa creencia en los demás entonces lo que crean es un estado de corrupción y date cuenta que a veces podemos caer en los mismos errores puede que nosotros estemos haciendo mal ¿por qué vamos a querer que los demás también hagan lo mismo que nos viene bien para justificarnos que pasa que si todos mienten ya mira cuando Dios nos ponga en ese juicio a los perdidos cuando ponga a los perdidos el juicio no vamos a peternos aquí con los temas de los juicios pero no va a hacer un juicio así no bueno yo pertenezco a esta congregación no no tú tendrás que responder por lo tuyo y no te va a salvar nada que hayas hecho en conjunto no es que los de mi iglesia mentían todos y eran no tú sabes lo que dice la palabra de Dios Jesús les dijo en el sermón del monte si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos no entraréis en el reino de los cielos así que la justicia de los escribas es importante para nosotros ¿por qué? porque Jesús ha dicho que si mi justicia no es mayor yo tengo un problema así que me interesa saber cuál era su justicia y su justicia que era bueno una corrupción un estilo de vida pecaminoso disfrazado de religiosidad esto es lo que Jesús está denunciando esto es lo que Jesús está acusando y luego sigue y les acusa versículo 38 y les decía en su doctrina guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas así que primero nos habla de sus ropas que les gusta les gusta que la gente les pueda identificar es curioso porque vemos que hay muchas religiones que hacen lo mismo que tienen una manera de vestir diferente quieren que la gente les pueda reconocer cuando lo que Dios nos dice que es que es lo que Cristo vio en la en la higuera las hojas y dijo que bonita y siguió de largo no no metió la mano y no halló fruto y fue secada y maldecida hasta la raíz está hablando de nosotros pero los fariseos que enseñan no aquí lo que importa es la apariencia tú vístete con ropas largas claro nosotros no usamos ropas largas pero podemos hacer una cosa parecida podemos llamarnos responsables podemos decir no yo llevo tantos años yendo a la iglesia podemos hacer lo que hizo el fariseo señor yo doy limosna yo doy podemos hacer fíjate lo que hizo el hermano mayor del hijo pródigo él se molestó grandemente porque su hermano recibió gracia su hermano había malgastado todo y su padre le perdonó le abrazó hizo una fiesta cuál era la justicia del hermano mayor tantos años te sirvo y no he desobedecido jamás bueno eso nosotros lo tomaríamos como un atributo diríamos que tío nunca le ha desobedecido y tantos años te sirvo que eso a mí me suena mucho tantos años he servido aquí qué más da eso si tu corazón no conoce al padre no no entiende la gracia de Dios como le pasaba al hermano mayor del hijo pródigo no entendía la gracia de Dios así que vemos que nosotros no llevamos ropas largas ni cosillas así en la cabeza como los obispos o los cardenales o los curas ortodoxos o como cualquiera pero a veces llevamos otras cosas que nos ponemos para que la gente nos observe mira además les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas o sea que la gente que o sea que cuando entres toda la gente mira 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 eh que se hable de ti que se reconozcan tus hechos y cuando no pasa eso estás tremendamente frustrado esto es lo que amaban amaban el reconocimiento de la gente pero fíjate habían dejado a un lado que que es lo que Dios piensa de nosotros que que Dios piensa de mí como Dios está viendo mi 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 corazón no ellos salían de casa con sus ropas largas aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas y devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación bueno no nos vamos a meter mucho pero la Biblia sí sugiere siempre que no todo no todos van a tener la misma condenación o sea como que hay diferentes grados y también los las recompensas en el cielo lo que será el tribunal de Cristo no será igual para todos pero bueno esa es otra historia no que no vamos a perder tiempo aquí Jesús está diciendo estos son esta gente que no tiene entendimiento o sea los que tenéis un problema mira como está vuestro corazón mira como está vuestra vida y estáis poniendo vuestra confianza en hombres que no tienen entendimiento y que buscan en sus vidas solamente el ser reconocidos y vistos por los demás solamente interesa como la vida superficial la vida externa lo que se ve así aparentemente de nosotros y así se va modificando nuestro pensamiento y acabamos así siendo este tipo de personas esto es lo que es ser un religioso uno que se dedique que sí que quiere que la gente le tome como un hombre respetable un hombre de Dios pero su corazón o sea lo que está pasando por dentro bueno eso es lo que Dios ve por eso la palabra de Dios es tan importante porque la palabra de Dios que hace entra como una espada divide las coyunturas los tuétanos y llega hasta las intenciones del corazón fíjate es curioso que a veces podemos ser engañados por nosotros mismos nosotros podemos estar queriendo hacer cosas y creemos que son honestas pero vas a la palabra de Dios si la palabra te revela las intenciones del corazón y a lo mejor detrás de esas cosas honestas lo que hay es un deseo de que la gente diga mira ropas largas ropas largas mira que la gente hable de ti que no estás buscando la gloria de Dios estás buscando tu propia gloria detrás de hacer buenas cosas así que cuidado con las intenciones del corazón pero esas nos pueden engañar a nosotros mismos eso era lo que estaba pasando en Israel y eso era lo que Jesús estaba tratando ¿por qué? porque si Israel reconocía estas cosas reconocía sus pecados ¿qué iba a pasar dos días más tarde? él iba a morir también por ellos ellos iban a poder recibir la verdadera limpieza no la del templo la de sus corazones por eso Jesús trata una cosa y otra y otra y otra y está dejando todo está dándoles la oportunidad de que se miren a sí mismos de que vean su hipocresía y luego fíjate pasamos a la ofrenda de la viuda estando Jesús sentado delante versículo 41 del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que le sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento bueno esto es un contraste aquí lo que jesús está diciendo mira estos son la gente que está dirigiendo al pueblo este es vuestro corazón un corazón hipócrita un corazón religioso superficial pero mira pero mira diferencia mira el contraste lo primero que dice al final del versículo 41 que es y muchos ricos no pocos muchos que echaban mucho bueno dicen que las ofrendas algunos comentaristas dicen que había como una especie de trompetas varias trompetas no sé si doce o trece y entonces ahí dependiendo de qué cantidad fuera tu ofrenda tenías que echar en un sitio o en otro yo esto lo he visto literalmente yo estaba en una iglesia un día que me llevaron y llegó el momento en el que el pastor pidió la ofrenda y dijo bueno los que deis más de diez dólares pero dijo estas palabras los que vayáis a dar más de diez dólares de ofrenda podéis venir directamente a saludar al pastor y a dárselo personalmente el pastor y la gente buscaba dar diez dólares para tener el privilegio de ir adelante porque en todo ese pasillo imagínate todo el pasillo y toda la gente mirándote y tú con el sobre así y luego el privilegio de que el pastor te dé la mano yo lo he visto y la gente o sea y estaba el salón lleno un sitio cuatro cuatro veces esto de grande y cuando salimos de ahí había una fila afuera esperando para la siguiente reunión digo cómo es esto qué engaño qué cosa pero la gente lo lo comía porque no porque las cosas se trataban superficialmente y se arreglaban superficialmente y allí entrabas y no había una palabra sobre nacer de nuevo una palabra sobre arrepentimiento sobre pecado todo era fachada todo era superficial y esto y esto es lo que jesús está denunciando entonces ahí estaban los ricos echando mucho pero mira cómo plantea esto jesús jesús llama la atención a sus discípulos a que miren a quién a una viuda pobre que echó dos blancas posiblemente la moneda más pequeña imagínate que echó dos céntimos de euro que ni suena mucho que les tires así fuerte no se entera nadie de que arda la ofrenda tienes que echar eso y dar así a la a la trompeta para que alguien se dé cuenta pero es lo que echó pero jesús vio y puso atención él y a sus discípulos sobre esta mujer y dijo esto esta ha echado más que ninguno que pasa no sabía jesús de economía casi por el sonido ya sabemos quién estaba echando más no pero es que jesús no está valorando las cosas en la misma manera que lo hacemos nosotros nosotros valoramos la cosa como el mundo lo hace contamos por nuestros ojos vemos la cantidad y seguimos así o sea es como seguimos con el mismo sistema en la vida espiritual el que da más pues es el que parece que tiene más el que ofrece más parece que es el que tiene que ser más reconocido pero para Dios no es así Dios no mira lo que hacemos con nuestras manos tanto o lo que hacemos con el exterior mira las intenciones del corazón y lo que dice o sea Jesús supo que esta mujer estaba dando todo su sustento que especial es que Jesús sepa exactamente los demás no se van a fijar mira si tú estás aquí y estás dando lo que tienes estás poniendo tu corazón en hacer lo correcto tu corazón en hacer aquello que es la obra de Dios aunque no sea mucho aunque a los ojos no represente una cosa que la gente va a decir hola mira ha venido uno que que sabe no sé sabe hacer unas no no son cosas tú sabes hacer lo correcto y hacerlo de corazón poner la mesa ayudar a al chico nuevo que viene dar una buena palabra no participar de las críticas no participar de los chismes no querer estar en aquellas cosas que están contaminadas querer que tu corazón desprenda un olor agradable sí son cosas que que no son públicamente reconocibles hace poco estuve en otra iglesia pero me invitaron en una iglesia en Asturias y para para hablar y así a mitad de la reunión eso entró una pareja que se sentó bueno resulta que era un jugador de fútbol de allí de de un equipo importante y y bueno claro yo le vi que el pastor en cuanto entró llegó le saludó o sea como que quiso poner en atención le invitó a salir a cantar una canción que cantó una canción que que madre el pastor quiso ensalzarle allí no porque era una persona importante le pasó adelante bueno ves esa actitud que tenemos los hombres a veces esa confusión pero a lo mejor allí había gente que que no sobresale en nada no son jugadores de fútbol ni son especiales en nada que van a la reunión y van domingo tras domingo y van con un corazón auténtico sencillo de de adorar a Dios de buscar a Dios de querer ser santo porque Dios ha dicho sed santos porque yo soy santo y eso es algo interno del corazón eso es algo interno y esto es lo que Jesús está enseñándoles a sus discípulos está diciendo mira esto es lo esto es lo que Dios mira es ahí donde tienes que poner la atención eso es lo que Dios le conmueve las cualidades de la gente o los talentos así especiales de la gente Dios quiere el corazón sencillo pero un corazón contrito y humillado un corazón quebrantado delante del Señor es lo que el Señor busca y que pasa vuelvo a repetir dos días más tarde Él va a morir en la cruz es el sacrificio de Cristo en la cruz lo que permite lo que hace posible poder tener un corazón así es lo que permite poder tener un corazón así no 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 Gracias.